¡Buen medio día! 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 experiencias. No, claro, bueno para empezar que trabajar para niños es maravilloso en mi caso yo empecé como niño trabajando también, entonces estuve como que fue raro, empecé a los 12 años trabajando en Festi Lindo y bueno, cantando y trabajar para niños para mí es el público más maravilloso, porque es el público que si le gusta, le gusta y si no le gusta, no le gusta y no lo disimula, no te mienta no caretea nada y realmente la experiencia es hermosa los chicos ya desde que ven a los personajes salir al escenario, bueno mi personaje es Ryder en la patrulla canina yo presento a los cachorros cuando aparecen en escena y ya ahí vibra los chicos los gritos cuando ven aparecer a cada uno de estos cachorros en el escenario así que nada es hermoso, aparte que las obras dejan unos mensajes muy lindos, el teatro creo que aparte de entretener sobre todo cuando es para chicos tiene este otro poder que es el de enseñar dejar mensajes también positivos para los chicos que es algo muy importante que no debemos perder no debemos perder son dos productos que tienen estos mensajes y los espectáculos teatrales como el de Pepa y el de la patrulla canina no los han perdido para nada y al contrario los han reforzado muchísimo más Bueno, contanos un poquito Jano cómo nace esta idea de de repente salir del teatro convencional agarrar el motorhome subirte con amigos, supongo con las familias ya y empezar a recorrer un poco el país Bueno, en mi caso he hecho un par de giras ya he hecho cinco giras con otros espectáculos de hecho con esta producción también hicimos el Mago de Dios con Lorena Paola el Ratón Pérez en su momento 2007 también girando por todo el país y después otras giras también yo estuve en Lazy Town hicimos gira en Latinoamericana yo hacía de Robbie Rotten bueno, he hecho muchas giras ¿De Robbie? nada más sí, muy divertido también el personaje he hecho muchas giras para mí girar es maravilloso y en mi caso particular hace nueve años que no vivía en el país volví el año pasado entonces es mi primera gira después del retorno es como redescubrir nuevamente Argentina y es maravilloso porque llevar el teatro a cada rincón del país es lo más lindo que pueda haber y es algo que en realidad no ocurre en cualquier país del mundo yo viví en Europa por ejemplo viví en España y se gira por Europa y no tenemos un... bueno, y vengo de vivir en Perú en Latinoamérica en general no hay giras nacionales así tan fácilmente como acá que vas a cualquier ciudad del país y la gente acude al teatro hay una cultura teatral muy importante y es muy bueno que si bien la pandemia frenó un poquito todo esto y pudimos resurgir y darle con todo no perder el llevar a los chicos al teatro porque es una experiencia hermosa de repente muchos van al cine pero es muy diferente el vivo el vivo, lo que ocurre allí entonces para nosotros es muy emocionante amamos el teatro somos una compañía grande que andamos girando con escenografías con luces con pantallas con un equipo tremendo en un motorhome como vos decías que ya es una convivencia viste, dejas de ver pasa a ser tu nueva familia con todos sus defectos y virtudes pero la pasamos muy bien y trayendo personajes muy particulares muy de moda tenemos que decirlo Pepa hace muchísimo tiempo que está de moda Pou Patrol también lo vemos los que tenemos hijos chicos cuando vamos a las escuelas las mochilas y todo el merchandising así que los chicos van a amar estos personajes desde ya desde ya que son personajes súper instalados ya hace unos años en todos los niños así que la emoción del chico de ver al personaje ahí vivo que tal vez ve todos los días en dibujito en la televisión y verlo ahí en vivo al lado cerca y de repente terminar la función y poder sacarse una foto y darles un abrazo darles un beso participar porque son shows también interactivos con el público tiene algunos momentos no voy a espoilear mucho pero ambos espectáculos tienen sus momentos también de participación del público que la gente se divierte mucho son shows divertidos con canciones con coreografías con escenografías vestuarios así que nada es importante que la gente acuda es hoy la única oportunidad que tienen para ver estos dos shows que es a las 6 Pepa y a las 7 y media la Patrulla Canina bueno vamos a recordar entonces bueno los horarios lo dijimos vamos a recordar el lugar y cómo hacemos para conseguir nuestras entradas es bueno por la etiquetera se consiguen las entradas todavía quedan algunas así que apurense a adquirirlas y es en la sociedad en el centro cultural de la sociedad italiana que para los que no saben es en la avenida Hipólito Yrigoyen 250 el trabajo virtual una actividad esencial en esta época préstamos para incorporación o renovación de tecnología con la velocidad a la que se mueve la historia en estos tiempos no te quedes afuera accede al préstamo con la tasa más baja de interés y renovate para adultos jóvenes y niños celulares computadoras notebook y más también especial para comerciantes pensa en tu bienestar diario y sobre todo en tu bienestar futuro nosotros lo hacemos posible consultar requisitos Mutual del Club Unión Cultural y Deportiva Filial Ceres Avenida Mayo 126 Minuto de Noticias El presidente Alberto Fernández inaugura hoy un espacio de primera infancia en Florencio Varela El gobierno confirmó el avance en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para fortalecer el programa económico El Consejo de la Magistratura vuelve a reunirse con una agenda amplia pero sin consenso Consumo Las ventas de febrero subieron 1% en supermercados y 2,1% en mayoristas El Episcopado aseguró que con los libros sobre su rol en la dictadura buscó hacerse cargo de una historia El Banco Interamericano El Banco Interamericano de Desarrollo Billeteras Santa Fe no para Reintegros del 30% hasta 5.000 mensuales Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir Nadie te da más Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina Gobierno de Santa Fe Guerrero Tango Fidel y Brenda realmente máximos exponentes de esta actividad cultural en nuestra ciudad la Argentina con percepción internacional con presencias de ellos en distintos países de Latinoamérica recientemente también en Puerto Rico donde va a llevarse a cabo en el mes de julio otro festival maravilloso grandísimo majestuoso La Ruta del Tango El 6 de mayo esto tendrá lugar en nuestra ciudad Ceres es tango nada más y nada menos que con la presencia y la conducción de Silvio Soldán voces y artistas de máximo nivel de los mejores exponentes de la República Argentina a muchos de ellos lo hemos estado viendo en La Falda hace unos meses donde Fidel y Brenda han brillado también con grandísimos artistas justamente de este género musical ellos mismos cuentan la expectativa la venta de entradas 6 de mayo Centro Cultural Sociedad Italiana realmente un diagrama y una propuesta maravillosa una programación para una noche inolvidable Fidel y Brenda esto lo decían a Canal 20 Series Felices, contentos trabajando mucho pero todo este trabajo tiene que ver para que todo quede perfecto y que la gente de la ciudad de Ceres del partido de Santa Fe y de muchas provincias que nos van a visitar puedan disfrutar de un gran festival de primer nivel como lo dice la palabra primer festival internacional de tango la idea principalmente es dar a conocer la ciudad trabajar con lo que es la cultura el turismo de hecho vamos a estar firmando un convenio que tiene que ver con el ingreso a la ruta internacional del tango o sea que nuestro primer festival ya desde el primer inicio va a dar comienzo en ser uno de los 24 festivales que hay en 10 países diferentes de 3 continentes diferentes de lo que alberga la ruta internacional del tango y turismo que lo que hace es promover cada festival y dar a conocer las ciudades tenemos el honor de ser declarado como interés cultural de lo que es la provincia del senado y estamos muy felices muy contentos también estamos recibiendo el aval por ejemplo vamos a tener el aval de la academia nacional del tango también el aval de la ruta internacional del tango y bueno de muchísimas entidades más la idea es seguir difundiendo seguir mostrando que en el interior del interior tenemos artistas de primerísimo calidad y que el tango es toda la argentina no solamente en Buenos Aires sino que en el interior del interior siempre hay artistas con muchísimo talento compositores bailarines músicos bueno todo lo que tiene que ver con el género del tango si bueno la verdad que muy feliz y bueno muy agradecida también con este proyecto por ser parte como lo digo siempre es un proyecto que se viene gestando hace cuatro años y que hoy podamos concretarlo la verdad que es una felicidad enorme porque bueno también muestra a todas las generaciones que soñar se puede lograr cuando uno sueña y con sacrificio y trabajo se pueden lograr las cosas así que la verdad que estoy muy feliz por este primer festival bien como decía Fidel el próximo sábado 6 de mayo aquí en la ciudad de Ceres va a dar comienzo a las 9 de la mañana con el acto protocolar y la apertura del festival seguido de eso vamos a tener conferencias bueno va a estar Diego Mario Rivarola de Buenos Aires Francisco Torné que va a traer uno de los bandoneones de Aníbal Troilo va a dar una conferencia a Roberto Zelaya y seguido de eso se va a pasar un cortometraje de Pituco luego vamos a tener clases de tango para nivel inicial intermedio y avanzado con profesores de Catamarca y de la ciudad de Sunchales también así que todos los que quieran concurrir durante el día la entrada es libre y gratuita vamos a tener artesanos artistas plásticos también que van a estar ahí acompañándonos y la gala va a dar comienzo a las 21 horas con más de 30 artistas en escenas entre cantantes bailarines bueno una orquesta también que va a estar participando y seguido una milonga con una DJ en vivo el costo de la gala y de la milonga es de 2.500 pesos y lo pueden adquirir llamándonos al 3491 46 94 42 o por nuestras redes sociales Ceres Estango también hay entradas en Radio Verde y bueno otro punto es Juanes ropa informal y bueno y si no se pueden comunicar con nosotros bueno como decía Brenda es importante que la ciudad venga conozca de este nuevo proyecto que vamos a tener aquí porque las actividades durante el día son totalmente gratuitas la gala como dijo Brenda que repito va a ser 2.500 pesos la entrada y pueden adquirirla en los puntos de ventas y con nosotros escribiéndonos o llamándonos pero la gala va a tener un condimento especial ¿por qué digo un condimento especial? porque no es tan fácil juntar a tantos artistas de diferentes puntos cardinales nuestro primer festival internacional del tango se refiere o la misma palabra dice internacional porque vamos a tener la concurrencia de un gran cantor uruguayo como lo es Francisco Falco él viene desde la ciudad de Montevideo República Oriental del Uruguay después vamos a tener cantantes como Leandro Ponte que viene de Buenos Aires Federico Rigó vamos a tener a Joana Regalado que viene de Tucumán vamos a tener a Valentina Echevest que viene de Biüé que es provincia de Buenos Aires también vamos a tener bailarines de Catamarca ella es Ruth y él se llama Leandro vamos a tener bailarines de Sunchales Ani y Julio vamos a tener al dúo los de Minetti que vienen con un nuevo proyecto que se llama Minetti Tango Criollo y dentro de todo eso también tenemos la Orquesta Nacional de Tango de Rafaela que viene con una composición de 8 músicos va a estar obviamente esta gran artista Cerecina que tengo aquí a mi lado que es Brenda Rosa a quien les habla Fidel Guerrero también voy a estar participando y vamos a tener el especial del cierre con Nelson Díaz Filippi el cual es un cantor tucumano que ya la ciudad de Ceres lo conoce y es es un artista con una trayectoria inmensa de nivel nacional e internacional y bueno todos los que han ido a los eventos anteriores que hemos hecho se han quedado fascinados con la impronta con la voz con la proyección y esa estampa de cantor de tango que tiene Nelson Díaz Filippi van a estar cerrando el espectáculo junto a Leandro Ponte ¿por qué este cierre? porque vamos a tener la conducción estelar de Silvio Soldán en esa conducción estelar tanto Leandro como Nelson son ahijados artísticos de Silvio Soldán él es su padrino artístico y obviamente vamos a contar también con la conducción de una gran referente de acá de esta ciudad como le ves Silvana Bessi y bueno un montón de gente un montón de equipo atrás de lo que es Guerrero Tango en la producción de este gran evento como decíamos hace un ratito tener el aval de instituciones de lo que es el Senado estas declaratorias que son tan importantes para un festival pero yo quiero hacerle mención de que vengan a conocer el que no sepa de tango no conozca venga es la oportunidad que tienen durante el día actividades gratuitas para que las puedan disfrutar esto es muy importante y sin el apoyo de toda la gente que tenemos atrás sería muy difícil así que queremos agradecer al municipio en especial a Alejandra con todo su equipo de trabajo al director de cultura Fernando Maletti queremos agradecer a Felipe Migli el senador también al diputado Marcelo González quiero saludar y reconocer el apoyo que tenemos también de muchas entidades de acá de la ciudad y también agradecer a nuestro gran equipo de trabajo que estamos trabajando día y noche para que esto quede como el público de seres del departamento de la provincia y de Argentina se merece como lo es Facu Horacio Gabriel Gabriela Ivana Silvana Brenda toda la gente que está alterna que va a estar ayudando que se está ofreciendo para ayudar para movilizar a los artistas para poder llevarlos de un lado al otro para recibirlos para ir a buscarlos al aeropuerto así que un enorme agradecimiento a todo ese equipo de trabajo y todos los que se van a ir sumando así como el apoyo de otras empresas que se van a ir sumando que para nosotros es muy importante y también agregamos el saludo especial para Marcio Guaculú que va a estar con nosotros trabajando lo que es el sonido la pantalla y para que todo quede perfecto así que los invitamos a que estén que se den cita el sábado 6 de mayo en la sociedad italiana de Ceres para compartir un día a puro tango y un día que va a quedar en la historia Ceresina y de la provincia de Santa Fe Ceres es tango primer festival internacional con la conducción estelar de Silvio Soldán Silvio Soldán Silvio Soldán conferencias exposiciones cortometraje clases de tango milonga gala de tango y mucho más artistas nacionales e internacionales sábado 6 de mayo sábado 6 de mayo sábado 6 de mayo sociedad italiana de Ceres Ceres es tango primer festival internacional seguinos en nuestras redes sociales arroba Ceres es tango Ceres es tango primer festival internacional sábado 6 de mayo para más información llámanos al 3491 46 94 42 acompañan gobierno de la ciudad de Ceres Felipe Felipe Mitling senador provincial Marcelo González diputado provincial academia nacional del tango amigos del arte activas agencia creativa digital guerrero tango radio verde 105.5 canal 20 Ceres el informe el informe en Santa Fe hacemos mil y una obras hacemos obras esenciales para la educación desde el comienzo de la gestión ya invertimos más de 17 mil millones de pesos en obras para escuelas jardines e infraestructura escolar hacemos y no paramos de hacer mil y una obras hacemos Santa Fe dos detuvian las o mi es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tu ayuda y colaboración, podemos evitar la propagación del dengue este verano. Gobierno de la Ciudad de Ceres. Gracias por ver el video. 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 Estamos convencidos que así será con el correr del tiempo. El último domingo en el Club Atlético Ceres Unión se lanzó oficialmente el primer torneo de esta actividad deportiva. Jorge Keller, con él charlamos, el presidente de la Liga Regional Ceresina. En la mañana, mientras estaban jugando los primeros movimientos del partido entre San Lorenzo de Ambrosetti y Ferrodó de San Cristóbal. Este último ya con rodaje, tres años de competencia en la Liga Rafaelina, marcando diferencias en el campo de juego. Ganaron 12 a 0 a las chicas de San Lorenzo de Ambrosetti. En un ratito estaremos repasando los resultados, donde sobresalió también la goleada de Atlético Ceres frente a las chicas de la provincia de Santiago del Estero. Jorge Keller recordaba las primeras sugerencias, primeras reuniones con el Consejo Federal de Fútbol, de la Asociación del Fútbol Argentino. La idea de tener fútbol femenino, no solamente en las grandes capitales, sino también dentro del interior, del interior en realidad, en las ligas que componen las diferentes federaciones de la República Argentina. El presidente de la Liga Regional Ceresina en el Club Atlético Ceres Unión, a propósito de este lanzamiento oficial del fútbol femenino, esto nos decía. ¿Qué tal Adrián? Buenos días a todos, a toda la audiencia. Bueno, histórico, ya fue el año pasado cuando hicimos el primer encuentro con el lanzamiento del fútbol expandil acá en el cálculo, la verdad que fue muy, la verdad que fue muy lindo todo, fue un éxito total. Y bueno, hoy ya oficialmente podemos decir que el torneo de la Liga Regional Ceres de Cinefútbol femenino ya es un hecho. Uno parece tener la sensación que cuando es oficial y arranca algo, realmente tiene otra sensación distinta. Jorge, ¿qué recordás de aquellas primeras conversaciones? Cuando alguien del Consejo Federal te dijo, presidente, hay que empezar a pensar en el fútbol femenino, hay que instalarlo, fue un dolor de cabeza. ¿Lo tomaste como algo muy lógico, muy posible o costó bastante? Vos viste que somos hijos del rigor nosotros, ¿no es cierto? Cuando te bajaron línea, a pesar de que estuvimos trabajando tres años para lograr esto, que vos le tirabas a los clubes y no había eco de ningún lado, amén de tres o cuatro clubes, no se podía llegar a buen puerto. Pero hoy ya, después de haber trabajado en todo sentido, con todos los clubes, felizmente se dio. Así que, y doble satisfacción por haber logrado lo que desde el Consejo Federal nos exigían. Si bien, es cierto, no había que decir, bueno, mañana tienen que empezar, pero en cualquier momento se... Había una línea. Había una línea que había que cumplirla. Y bueno, no llegamos a eso que nos exijan. Así que, bueno, hoy ya es un... Te vuelvo a repetir, vaya la redundancia en una realidad en la liga, en el fútbol femenino. Jorge, ¿qué más lo que costaba en los clubes? ¿Se le tenía miedo a la organización? ¿Por qué hay que armar otro grupo de trabajo? ¿Lo económico siempre pesa? Mirá, yo no sé si es eso. Para mí, un desinterés total. ¿Qué querés que te diga? ¿No le prestaban mucha atención? No, 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 hay clubes que no, que no están interesados, no sé por qué, o porque no tienen como espacio físico para cumplir los objetivos. Mirá, CACU. El único estadio que tiene, lo ocupan todo, inferiores, primeras, sub-23, ahora femenino. Este, querer es poder, dice el refrán, ¿no? Y bueno, todos han puesto su granito de arena para que esto sea realidad. Bueno, en lo deportivo, ¿qué estás viendo? ¿Te gustan las secas como juegan? ¿Juegan mejor que los hombres? ¿Son más apasionadas? ¿Qué cosa distinta notas? No, no, hay diferencia, indudable. Hay mucha diferencia. Lo único que sí que estamos viendo que Ferro tiene una supremacía. No lo vi jugar a San Guillermo. Pero se ve que hay una supremacía sobre el resto. ¿Tiempo de trabajo también? No, aparte ya vienen ya compitiendo dos años consecutivos, venían compitiendo en la Liga Rafaelina. Y tienen muy buenas jugadoras, ¿me entendés? No es por menospreciar al resto de los equipos. Pero cuando vos venís con un trabajo ya de cierto tiempo a que vos, de rombo y borrazo, te dediques a hacer otra actividad, por supuesto que va a haber diferencias. En Santa Fe hacemos mil y una obras. Por primera vez en nuestra historia, hacemos cuatro grandes gasoductos de manera simultánea. Gran Santa Fe, Gran Rosario, Regional Sur y Regional Centro Segundo. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. La estructura, la cuestión dirigencial expresada recientemente por Jorge, haciendo mención a las primeras reuniones, a las primeras charlas y por supuesto esta expectativa linda que ya comienza a plasmarse en la primera semana de mayo, segunda fecha a modo de encuentro con diferentes cruces. Atlético Ceres va a tener fecha libre en esta oportunidad. Las chicas del equipo rojo ganaron 6 a 1 a la Municipalidad de Averías, que juega como invitada, es parte de otra provincia lógicamente. Ferrodó le ganó 12 a 0 a San Lorenzo de Ambrosetti. Y en el medio le ganó Unión San Grisermo al Atlético Selva por dos tantos de contra uno. Gustavo Bonisconti es el entrenador de las chicas del Barre Begrano. Charlaba en exclusiva con Canal 20 Ceres. Hablaba de la preparación, de la expectativa, de cómo fue prendiendo esta idea, cómo la fue juntando a las chicas, su comportamiento, sus ganas de aprender en los entrenamientos y también en cada uno de los partidos. El técnico del Rojo esto decía. Buenas tardes. Bueno, sí, la verdad que muy contento. Nosotros, como lo dije en otros medios, hace 7 años que venimos luchando por esto, que hoy marca un hito acá en la Liga Ceresina de Fútbol, que es hacer rodar la pelota con fútbol femenino. Contentos, muchas expectativas, ansiosos, obviamente, no solamente por la parte futbolística, sino también para poder recibir y darle la comodidad que todos los equipos que van a venir a participar a esta primera fecha de la liga se sientan cómodos y puedan disputarlo de la mejor manera posible. ¿Fuiste entrenador también de fútbol masculino o tu primera experiencia es con el femenino? No, bueno, empecé como todo en el masculino, pero bueno, yo tenía una escuelita de fútbol privada allá en Selva, nosotros somos de Selva. Mi equipo está formado por el preparador físico más el ayudante de campo, ambos son mis hijos. Y teníamos esta escuelita y bueno, yo me dediqué pura y exclusivamente al femenino y bueno, desde ahí esta pasión que tenemos, bueno, los tres por estar llevando adelante y defender este derecho que tienen también las mujeres de jugar a este deporte tan lindo que es el fútbol. La enseñanza, el entrenamiento, el aprendizaje, lo que se le va incorporando, ¿es diferente al masculino? ¿Más pausado, más tranquilo, más acelerado? Porque la mujer de repente tiene más pasión y tiene más ganas de aprender. Es diferente, no digo radicalmente, pero sí, hay muchas cosas que son muy diferentes, cómo enseñar, cómo aplicarlo, pero hay una fortaleza en esto, que las mujeres son como si sería un diamante en bruto que la vas puliendo y los aprendizajes son mucho más rápidos en adquirirlos. ¿Y cuando empezaste, trabajaste mucho en la parte técnica o algunas ya venían con algo incorporado? Porque había encuentros informales, cada uno lo hacía por su cuenta, después se empezó a organizar un poco más. Todos tenían experiencia de jugar comerciales, fútbol 7, fútbol 5, pero bueno, ver que el fútbol 11 es totalmente diferente porque bueno, se usa la basculación, más allá del terrible off-site que tienen que aprender y bueno, con charlas técnicas, con tácticas. Hoy podemos decir que el 100% de las chicas no caen en esos off-site, diríamos infantiles, que nosotros decimos en la jerga futbolística. Tratar de que esto, que la enseñanza que se les da, perdure en el tiempo, no que hoy enseñamos de una manera y mañana enseñamos de otra. Tener una línea, una conducta por la cual desplazarnos estas enseñanzas, estos aprendizajes que lo van haciendo día a día, práctica a práctica. De los encuentros que se hicieron anteriormente, como previo a esto que es competencia oficial, ¿qué conclusiones sacaste? Si está a la altura de lo que imaginaste, en general, ¿no? Después hablamos un poco de tu equipo. Sí, sí, o sea, sabemos que Ferro 2 es un equipo que tiene muy buenas jugadoras, nos lo ha demostrado en la cancha, nos pasó por encima en el primer encuentro que tuvimos allá en San Guillermo. A esto sumarle, bueno, de que la temperatura de ese día, jugar con 40 grados al mediodía, no fue nada agradable, pero bueno, no fue un justificativo, sí un condicionante, porque también ellas jugaron con la misma temperatura, ¿no? Pero, no, tienen muy buenas jugadoras y creo que son candidatas. No voy a desmerecer en ningún momento el trabajo que hacen los demás clubes, ¿no? Todos los que están participando lo hacen de la mejor manera, pero qué es lo que ellas tienen ese plus, haber participado ya tres años en Liga, que es la experiencia que se gana partido a partido. Sí, sí, se nota a la hora de acomodar el cuerpo, el ordenamiento, ¿no? Vos dijiste que hay una diferencia grande del fútbol reducido al fútbol de once, y esa ubicación te la da la experiencia, ¿no? El tiempo de jugar. Obviamente, la basculación, los intercambios, las transiciones, el tema de la posición, del posicionamiento, eso en ellas se nota que está muy bien trabajado. Si bien nosotros, ahora como equipo, tratamos de hacerle sombra a ellos. Y, bueno, tenemos un equipo muy bien, en muy buenas condiciones en este momento. La verdad que tenemos mucha fe en ellas y las chicas están preparadas para afrontar este campeonato que es la apertura. No digo que vamos a ser candidato porque acá cada partido es una final, todos nos venimos a jugar de esa forma. Gustavo, ¿cuántos días por semana entrenan y a partir de qué edad de las chicas se pueden incorporar? Bueno, estamos ahora, empezamos la pretemporada allá en el mes de febrero, hacíamos de lunes a viernes y dos días hacíamos doble turno. Y, bueno, después fuimos bajando la cantidad a cuatro días y hoy ya tenemos tres días, martes, miércoles y jueves, de 21 horas a 22, 30 horas. Las edades, bueno, tenemos chicas de 40 años y nenas de 13 años. Esas son las edades. Tenemos una propuesta para hacerle ahora al club, empezar a trabajar y armar el sub-15 porque es el semillero. Nosotros cuando el club nos habló, nosotros hablábamos de un proyecto a cuatro años mínimamente para empezar a trabajar. Obviamente que esto no nos asegura a nosotros una continuidad, pero sí un compromiso de trabajar y dejar el proyecto en marcha si la dirigencia decide dejarnos a un lado en algún momento. El trabajo se sigue haciendo a conciencia, siempre pensando en los colores del club y devolviendo esa confianza que la dirigencia puso en nosotros para hacer esto histórico que es el fútbol femenino. ¿Estás escuchando? Agencia Oficial Lo Fiego de Facundo Lo Fiego, número 9.316. Todos los sorteos, Kini 6, Loto, Brinco, Tómbola Express. Los horarios de Agencia Lo Fiego de 8 a 14 y de 15.30 a 20.45. Agencia Oficial Lo Fiego de Facundo Lo Fiego en Hipólito Vieites, 136. El pronóstico del clima para los próximos días en nuestra ciudad. Para mañana jueves se esperan temperaturas mínimas de 15 grados, máximas de 25 con el cielo algo nublado. El viernes se prevén temperaturas mínimas de 17 grados, máximas de 24 con el cielo algo nublado. El sábado se espera que las mínimas sean de 18 grados y las máximas de 32. Nuevamente el cielo estará algo nublado durante todo el día. De turno, hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Albertinazzi, Avenida Mayo 267. Esta semana la recolección de residuos de patio se realizará en La Sección 4, Barrio Nacer, Barrio Re, Barrio Belgrano Norte, Barrio Nueva Esperanza, Barrio Irigoyen. Una ciudad más segura, la construimos entre todos. Si andás en moto, recordá usar siempre el casco. Si te movilizás en auto, el uso del cinturón es fundamental. Si circulás en cualquiera de estos vehículos o bicicleta, siempre debes respetar las señales de tránsito. Además, es obligatorio tener los papeles al día y contar con los sistemas de luces correctos. Evita las multas y retenciones de vehículos. Colaborá para que Ceres sea una ciudad más segura en cuanto al tránsito. Contamos con vos. Gobierno de la Ciudad de Ceres. Bien, hasta aquí hemos llegado. Cerramos nuestra diagramación de este día miércoles, mitad de semana. Ya nos metemos en los últimos dos días justamente de este recorrido. Hemos tenido mucho, mucho material, mucha actividad. Por suerte Ceres, la zona se mueve y mucho en muchos aspectos, muchos sentidos. No solamente a nivel deportivo. Mañana vamos a estar escuchando al profe José Rodríguez a propósito del segundo Grand Prix de volei que tuvo lugar el domingo en el Club Central Argentino Olímpico. También al profe Juan Rodríguez, jugador del Club Atlético Ceres Unión, que fue uno de los docentes, uno de los monitores de este encuentro de escuelita pre-mini-mini de básquetbol masculino que propone periódicamente la Asociación Noroeste Santa Fecino. Bueno, fue del femenino hace una semanita y media aproximadamente. Bueno, le ha tocado a los chicos del básquetbol masculino. Mañana todo este material y, por supuesto, ya el viernes en la antesala de un fin de semana deportivo excepcional que tiene como hecho saliente, claro, la fecha 8 de la Liga Regional Ceresina. Recordando que jugará Central el próximo lunes 14.30-16.30, reserva primera respectivamente visitando a Unión San Guillermo. Y todo indica, y esto seguramente saldrá en los próximos minutos, en las próximas horas, que el Rojo va a recibir al puntero, a Ferro 2 de San Cristóbal, el próximo domingo por la tarde. Muchísimas gracias. La seguimos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!